Para explicar cuál importante es el desarrollo de la biodiversidad en nuestra huerta, tenemos que tener en cuenta el tener plantas aromáticas junto a plantas de hortalizas intercaladas en cada bordo con el fin de que estas repelan o atraigan las plagas y no se incorporen en nuestros cultivos. Estas hierbas aromáticas pueden ser ruda, menta, caléndula, salvia, también pueden ser melisa, toronjil. O plagas que puedan afectar a nuestro cultivo de una manera natural.